Hola que tal queridos amigos, quiero compartir en esta oportunidad un hermoso tema que titula Gracias a la vida, también un momento de concientizar ya que nos encontramos en una etapa muy crítica a nivel mundial Cuidemos a nuestras familias, cuidémonos y el mensaje que dice, quédate en casa Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos cruceros, que cuando los abro, perfecto distingo Lo negro del árbol, y en el alto cielo, su fondo es entrellado Y en las multitudes, la mujer quemado, gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido Y en el amecedario, corten las palabras, que pienso y declaro La madre de tu hermano, y su voz alubrando, la roca del alma, en la que estoy llamando Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha, de mis pies cansados Con bellos a tu fianco, sienten ad Burada en la que estoy llamando Una casa pura, tu cariño, tu cariño La casa pura, tu cariño La casa pura, tu cariño